Si me piensas, búscame en la oscuridad Dentro de esta gran ciudad, en algún lado estaré Esta noche, solo quiero caminar Hasta poder encontrar donde me abandoné Y no importa, toda esa soledad O si un día se va a escapar, yo siempre la disfruté Y no compares, no se pueden igualar Búscame en la oscuridad, me la paso muy bien Conectado en mi contrato y mi presencia Sin darme valor por una peña, dame al lado Y he gastado, demasiado en anestesia Y soy tan cínico que se han acostumbrado Convencido, yo soy todo en mi experiencia Ven, acércate si no te has enterado Y te regalo un poquito de conciencia Sigo con diligencia Esta podría ser una noche cualquiera Camino junto a un gato, sí, sobre la acera Y en soledad me incendio la escena perfecta Mi pipa y silencio Y hoy estoy tramando mi estrategia Cuando me veas, homie, mediré tres metros Yo no presumo de tener un talento, no Yo te presumo, homie, de tener quinientos, yo Así que dime si has logrado conocerte O sabes de alguien que pueda con todo eso Navegando solo pierdo las maneras Al menos la marea ya no es un misterio Y paso el día navegando en partituras También en los idiomas han cerrado la habitación No pierdo una sola coma y a veces me ve la luna Y aguardo la oportunidad de escribir otra canción 2-0-2-0 2-0-2-0 2-0-2-0 2-0-2-0 Gracias por ver el video